¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global. Este programa del canal 24 horas en el que semana a semana le decimos en dónde debe poner su mirada en los asuntos internacionales. Y para esto vamos a nuestros puntos cardinales. Crece la tensión diplomática entre Ecuador y México tras el asalto de la Embajada Mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo por parte de este país y fue capturado en un operativo que fue condenado por una treintena de países, entre ellos Chile. Esto por violar el derecho internacional a ingresar a la fuerza a la sede diplomática. ¿Cuál es el impacto de esta crisis entre ambos países? Lo vamos a explicar con un experto desde Quito. Vamos a hablar también de lo que sucede en Venezuela, porque el canciller de este país aseguró que la banda criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua no existe. Una declaración que fue calificada por el gobierno chileno como un insulto para los países de América Latina en donde hay presencia de esta estructura delincuencial que se ha extendido a lugares como Colombia, Perú, Bolivia y también en Chile en donde están acusados de delitos ligados al narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios. Vamos a hablar también de Gaza, porque se cumplen seis meses del inicio de la guerra en la franja palestina. Más de 33 mil muertos, entre ellos 14 mil 500 niños, son parte de las cifras desgarradoras que dejan las operaciones del ejército israelí en el enclave palestino. Esto tras el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, en el que murieron más de 1.200 personas. La presión de Occidente contra el gobierno de Benjamín Netanyahu para que se reduzcan las bajas civiles y entre la ayuda humanitaria ha empezado a surtir efecto. Vamos a hablar también de lo que sucede en Argentina, porque el presidente de este país, Javier Milei, aseguró que la instalación de una base militar en la ciudad de Chudaya es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de las Malvinas. Las declaraciones llegan luego de su viaje a la provincia de Tierra de Fuego, donde anunció la creación de una base militar conjunta con Estados Unidos, que operaría como puerta de acceso, dice él, al continente blanco, en donde el país trasandino, recordemos, también tiene reclamaciones sobre territorios con Chile. Y le hacemos una buena noticia que ha marcado la agenda internacional en América Latina esta semana, es el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Luego de que policías ecuatorianos asaltaran la Embajada Mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, y para abordar esta crisis diplomática, estamos en contacto con Santiago Cahuasquí, es abogado y es analista político en Quito. Santiago, ¿cómo estás? Andrea, un gusto siempre estar en Frontera Global. Preguntarte inicialmente a qué responde el hecho de esta orden que da el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, de asaltar una sede diplomática para detener, de cierta forma, a este vicepresidente, o ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. Andrea, me parece que ha sido una medida altamente costosa para el presidente de la República, para el gobierno nacional y para el Estado ecuatoriano. La reacción que ha habido por parte de la comunidad internacional de una condena unánime, de un repudio por unanimidad a la acción del Ecuador de cara a la Embajada Mexicana, es de una fragilidad con la que deja justamente la imagen del Ecuador en el concierto internacional enorme. Una fragilidad, una precariedad de la imagen del Ecuador. Y esto justamente se puede interpretar puertas adentro internamente en el caso ecuatoriano como un afianzamiento de un perfil de autoritarismo eficiente y securitista que el gobierno nacional ha pretendido proyectar, que apela mucho a la demostración de fuerza y de violencia estatal y que justamente se inserta dentro de una continuidad de un estado de guerra no internacional que ha sido declarada el 9 de enero del 2024. Y que, digamos, esta demostración de fuerza en una embajada es quizás también una parte de esa imagen con la cual el gobierno quiere sintonizar con una sociedad y con un electorado que está a portas de ir a las urnas de este 21 de abril en una consulta popular que ha sido convocada por el presidente de la República y que el grueso de las preguntas de esa consulta giran en torno a la seguridad. Santiago, ¿se puede hablar de algún grado de inexperiencia por parte de Daniel Novoa que se sabe tiene de cierta forma poco manejo en cargos públicos, un periodo de gobierno también muy corto? ¿Se habla también de que esto haya sido un factor que le haya permitido decidir algo tan lamentable cualificado por distintos gobiernos como entrar a una sede diplomática a la fuerza? Me parece que es en cierta medida desconocimiento, es en cierta medida ignorancia respecto a los defectos en el orden diplomático, en el orden de las repercusiones, no solamente a nivel regional, continental, sino global, diría yo. Y esto justamente está pasando factura al Ecuador, no solamente en las relaciones diplomáticas con los países amigos, sino también en lo que va a venir respecto a las repercusiones, a sanciones concretamente que posiblemente efectúe la Organización de Estados Americanos, que se ha reunido justamente hoy día, se prevé que también se reúna mañana en una sesión de consulta, a la cual lamentablemente la canciller del Ecuador no va a asistir. Esta no presencia de la canciller demostraría, en cierta manera, es una confesión de parte de una inobservancia de esta Convención de Viena. Me parece que esto, sumado justamente a una política exterior errática, Andrea, no solamente es este episodio último de la Embajada mexicana, sino también algunos otros episodios respecto a un manejo errático, confuso de las relaciones internacionales, lo cual hace prever justamente que no sea el único suceso este que enfrentamos, el que seguramente el Ecuador va a tener que lamentar. Hemos tenido una serie de episodios, un impase con Rusia que acabamos justamente de solventar, y ahora un impase que termina con las relaciones diplomáticas con México. Justamente hablabas tú de las instancias multilaterales. Entiendo que Ecuador es el que, de cierta forma, se acerca a la Organización de Estados Americanos para ver las políticas que pueden englobar el tema del asilo. ¿Cuál sería entonces la posición de Ecuador en donde no asiste además su canciller ante la Organización de Estados Americanos y cómo, de cierta forma, justificar la entrada a la Embajada de México en este contexto más, digamos, donde están también interviniendo otros países? Sí, me parece que el relato que va a construir Ecuador es un relato que tiene que apelar, de cierta manera, a la no intervención en asuntos internos. Eso es lo que se vislumbra respecto a la posición que ha tomado la canciller, a los documentos públicos que son comunicaciones oficiales por parte de la Cancillería, y esta no intervención en asuntos internos, básicamente se trata de sostener en función de tres elementos que Cancillería los ha enarbolado. El primero, que tiene que ver con las declaraciones del 3 de abril del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a las elecciones del 2023 en Ecuador y respecto al asesinato de uno de los candidatos que participó en esa elección, Fernando Villavicencio. Eso para la Cancillería es visto como una intromisión en un asunto interno del Ecuador. Pero no solamente eso, sino también el caso que tiene que ver con Jorge Glass. Jorge Glass es un personaje público en el Ecuador, ex vicepresidente de la República, que había sido sentenciado en dos ocasiones con una sentencia condenatoria ejecutoriada, que es un caso de cohecho y un caso de asociación ilícita. Él justamente gozaba de una medida cautelar con una obligación de presentación periódica ante la justicia. Para Cancillería, el hecho de que Jorge Glass haya estado en condición de huésped y posteriormente asilado en la Embajada Mexicana impedía que Jorge Glass pueda acercarse a la justicia y cumplir con esa obligación de presentación semanal, lo cual, a entender de la Cancillería, es también una intromisión en un asunto interno. Y, finalmente, lo que Cancillería también establece es que se estaría por parte de la Embajada Mexicana violando el artículo 41, número 3 de la Convención de Viena, que tiene que ver con la naturaleza de los locales de las misiones diplomáticas. Para criterio de la Cancillería ecuatoriana, el albergar a una persona que tiene dos sentencias condenatorias ejecutorias por delitos comunes es también, a criterio de la Cancillería y del Gobierno, una intromisión en asuntos internos. Me parece que ese va a ser como el eje fundamental de la presencia del Ecuador en los organismos internacionales para justamente tratar de zanjar esta desafortunada disputa que tiene hoy Ecuador con México. Santiago, y para finalizar, ¿cuál podría ser el efecto directo que tenga, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia sobre el Estado ecuatoriano después de que México justamente acudiera a esta instancia para denunciar este asalto a la Embajada? Bueno, las consecuencias son lamentables desde todo tipo de vista. Me parece que una de ellas puede ser la más dolorosa quizás para el Ecuador hoy por hoy por la maltrecha situación económica por la que atravesamos es una sanción de carácter comercial. El Ecuador tiene una relación importante, diría yo, en el concierto regional con México. En el 2023, el Ecuador exportó un total de 228 millones de dólares a México. Y me parece que no solamente eso, sino que también la situación con los migrantes ecuatorianos que han realizado justamente esta ruta para el destino final hacia los Estados Unidos han justamente preferido la ruta hacia México y 70 mil ecuatorianos han pasado justamente por México con destino hacia los Estados Unidos. Y eso me parece que justamente también está, de cierta manera, se ve impactado, se ve afectado porque los servicios consulares del Ecuador frente a un rompimiento de relaciones internacionales deja justamente en condiciones de enorme fragilidad a los migrantes ecuatorianos. Las repercusiones pueden ser enormes, pero fundamentalmente las que más daño haga a Ecuador son las sanciones de carácter económico que posiblemente sean establecidas. Santiago Cahuasquí, abogado y analista político en Quito, gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Un gusto estar en Frontera Global. Nosotros vamos a una pausa y a la vuelta le tenemos todo el análisis de lo que han sido los seis meses de guerra en la Franja de Pasa. Y le hacemos doble clic a los seis meses que cumple la guerra en la Franja de Pasa. Para conocer todo el panorama actual de este conflicto, las cifras que deja, estamos con la periodista del área internacional, Sofía Norman, quien ha seguido de cerca este tema. Sofía, ¿cómo estás? Hola, Andrea, ¿cómo estás? Se ve cómo están también a todos quienes ven una vez más Frontera Global. Justamente vamos a hablar ya de este medio año, un semestre de la guerra entre Hamas e Israel y sobre todo las dramáticas cifras que deja en distintos ámbitos. Vamos a comenzar hablando también de lo que son las víctimas fatales, sobre todo, que ha sido una cifra que da la vuelta al mundo y que también impacta. Estamos hablando de estos seis meses ya y una cifra de víctimas fatales que supera las 33.000 personas, 33.200 según las últimas cifras que fueron entregadas justamente por el Ministerio de Salud de la Franja de Pasa, que recordemos también es dirigido justamente por el gobierno de Hamas. Acá hay una cifra que también remesa a la comunidad internacional y tiene que ver con los menores de edad, los niños que han muerto dentro de este conflicto, 14.500, porque también recordemos que antes del inicio de este conflicto, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza era justamente menores de edad, menores de 18 años y que han sido los principales afectados justamente por los combates que se han dado entre las tropas de Israel y también los militantes de Hamas. Hablando también de otras cifras que se desglosan de estas 33.000 víctimas fatales, tiene que ver con los miembros del personal médico y también los periodistas, gente que se encontraba dentro de la Franja de Gaza de, por ejemplo, organizaciones internacionales, de ONGs también, que prestaban ayuda sobre todo a la población de Gaza y que lamentablemente también se han visto enfrentados dentro de esta situación. Ya hablamos de casi 500 personas, miembros del personal médico que son parte de estas víctimas fatales y también periodistas. Una situación crítica también que muestra lo que están pasando hoy día nuestros colegas también, corresponsales, gente que o es de medios internacionales o que también ya se vive dentro de la Franja de Gaza del enclave palestino y que ha sido también parte de las víctimas fatales que dejan estos seis meses de conflicto. Pero no solamente, Andrea, tiene que ver con la situación lamentable, obviamente, de las personas que han muerto en estos seis meses, sino también con las distintas crisis que ha generado justamente esta guerra entre Hamas e Israel, que recordemos, claro, comenzó el pasado 7 de octubre, el año pasado, con el ataque de Hamas hacia el sur del territorio israelí. Estamos hablando también de la situación humanitaria que hay hoy día dentro del enclave palestino. Hablamos, por ejemplo, de los desplazados internos. Más de dos millones de personas de una población total de dos millones trescientas mil. La mayoría, la mayor parte de la población del enclave hoy día ha tenido que desplazarse justamente de donde residían. La mayor parte de ellos es justamente en el territorio, en la ciudad de Rafa. Recordemos también esta ciudad al extremo sur del enclave donde se estima que un millón y medio de personas hoy día se ha desplazado, se ha movilizado hacia esta frontera de Gaza con Egipto y que también es un objetivo del ejército de Israel y es lo que le va a la alerta a nivel internacional. Y que es de cierta forma lo que ha cambiado un poco el paradigma de la acción, por ejemplo, de la comunidad internacional. Estados Unidos ha condicionado la ayuda a Israel a que efectivamente se permita la ayuda humanitaria en esta franja y sobre todo a que se resguarde ese millón quinientos mil personas que son refugiados palestinos que se han ubicado justamente en esta zona, en el sur de Rafa. Sí, justamente, sobre todo lo que tiene que ver con Rafa también ha elevado esa presión que hemos visto, Andrea, no solamente de los países, los gobiernos, organizaciones que han sido muy críticos de justamente las acciones de Israel, sino que también Estados Unidos, el máximo aliado del gobierno del primer ministro, Benjamín Etanyahu, que hoy día ve con preocupación, claro, la situación que enfrentan todos estos desplazados y en general, claro, lo que es la situación de estas dos millones trescientas mil personas. También hay un tema importantísimo también, casi uno de los más hablados también durante las últimas semanas y que tiene que ver con la hambruna, con el hambre que hoy día están enfrentando. Lo que se estima son cientos de miles de personas en el norte de la franja de Gaza, una zona hasta donde es muy difícil, ha sido muy difícil que llegue esta ayuda humanitaria durante las últimas semanas y en general, todo lo que es el enclave palestino hoy día se enfrenta a un hambre catastrófico según lo han calificado distintas organizaciones y también Naciones Unidas. Estamos hablando de al menos más de 30 personas que han perdido la vida justamente por desnutrición, pero algunos doctores que trabajan, que operan dentro del enclave palestino estiman que esta sería una cifra que incluso podría ser más alta. Distintos temas también que se abordan con esta crisis humanitaria, hablando también de lo que son los menores de edad. Son 17 mil los niños que han perdido al menos alguno de sus padres. También hay historias muy trágicas que nos llegan desde justamente la Franja de Gaza de familias que han perdido a la mayoría de sus integrantes también en estos seis meses de conflicto. Y también... Justamente, bueno, para hacer un tema y el tema de los niños que es fundamental, se hablaba incluso que habían menores en esos momentos que están internados en los hospitales de la Franja de Gaza y que no tienen a nadie. Y que incluso había una sigla para determinar a esos menores que era un menor herido sin ningún tipo de sobreviviente de su familia. Sí, también este es un tema importantísimo sobre todo la situación que hay hoy día dentro de los hospitales, los centros de salud. Son una decena, dicen las autoridades a nivel internacional que están operando y a medias, no con todos los insumos también que tenían esto anterior al 7 de octubre que eran insumos que ya antes de este inicio del conflicto eran bastante pocos sobre todo para enfrentar la crisis humanitaria que además hay que recalcar no es nueva dentro de la Franja de Gaza claramente se ha ido agravando justamente con este conflicto con la poca yo humanitaria también que logra ingresar desde justamente el territorio lo que es la ciudad de Rafá al extremo sur del enclave una situación crítica también que tiene todos estos factores las muertes los heridos el hambre y también lo que son las enfermedades también se ha ido elevando la alerta por distintas organizaciones a nivel internacional y que hoy día tienen a sus equipos también dentro del enclave y que hablan justamente de estas enfermedades infecciosas todo lo que tiene que ver con la destrucción con el poco acceso a los insumos médicos también que hay hoy día dentro de la Franja de Gaza y que es lo que está marcando estos ya seis meses medio año desde que comenzó esta guerra que según analistas también distintas personas expertos que han seguido este conflicto parece no tener un final cercano sobre todo con un tema bien importante Andrea que tiene que ver con estas negociaciones que hoy día están podríamos decir incluso completamente pausadas hablemos también Sofía porque claro tenemos las cifras dramáticas que deja la Franja de Gaza pero esta guerra también ha tenido un impacto muy severo en la imagen del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que además se ve bastante cuestionado por gran parte de la sociedad por cómo ha gestionado el tema por ejemplo de la liberación de los 130 rehenes que quedan en estos momentos en poder de jamás que podemos hablar de eso Si justamente acá tenemos claro estos dos frentes podríamos hablar de lo que está pasando en la Franja de Gaza pero también esta presión interna también que hoy día está enfrentando justamente la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu que ha sido una figura bastante criticada por distintos factores ya sea por el factor ya armamentístico lo que es la guerra finalmente dentro del enclave pero también este tema importantísimo que tiene que ver con la liberación de los rehenes recordemos también que ese 7 de octubre fueron más o menos 240 las personas que fueron tomadas secuestradas por jamás y llevadas hasta la Franja de Gaza hasta hoy día se estima que son 130 las que todavía están dentro de la Franja de Gaza dentro del enclave y acá la población de Israel ha sido la protagonista de distintas manifestaciones como justamente lo estamos viendo en las imágenes manifestaciones que se han tomado las principales carreteras de Israel Tel Aviv las afueras del parlamento también de la Gneset justamente exigiendo dos temas importantes devolver a estos a estos secuestrados israelíes pero también esta presión sobre Netanyahu porque ya Andrea están exigiendo la salida del primer ministro acá lo han criticado que él no ha tomado las medidas necesarias urgentes justamente para responder a las situaciones de todas estas personas de todos estos israelíes que todavía no han podido salir de la Franja de Gaza que son más de 100 los que sí se logró esto en esa semana de alto al fuego que vimos en noviembre pero todavía son muchos los que todavía están dentro del enclave palestino y que se ha vuelto un desafío de todas formas a lo que hoy día está enfrentando Benjamín Netanyahu no solamente las presiones internacionales de cómo se están moviendo las tropas de Israel en el territorio de la Franja de Gaza sino que también lo que hay internamente esta presión que aumenta con el paso de los días las últimas semanas hemos visto las protestas más grandes más multitudinarias justamente exigiendo la renuncia a elecciones que salga la figura de Benjamín Netanyahu del gobierno y que se tomen las medidas urgentes para poder traer de vuelta a estos se estima 130 rehenes israelíes donde de hecho decenas de ellos estarían muertos según las propias cifras que entrega el ejército de Israel una situación tensa también y que se suma a lo que ya comentábamos todas estas críticas también que llegan de distintos puntos del mundo de sus máximos aliados también y que ponen en jaque de todas formas a como hoy día Benjamín Netanyahu está enfrentando esta guerra que ya cumple sus seis meses y que lo decíamos tampoco tiene este fin que se pueda ver por lo menos en un futuro cercano según se analiza también con lo que hemos visto en los últimos seis meses Sofía Norman gracias por este análisis gracias Andrea que estés muy bien y de esta forma terminamos el programa de Frontera Global con los ojos puestos en lo que sucede en la franja de Gaza pero también en las distintas crisis diplomáticas que hay aquí en nuestra región en América Latina que estén bien nos vemos la próxima semana Frontera Global ¡Gracias!